En el video de hoy jugaremos a Craftman pero soy Mario Bros y nos tendremos que hacer amigos de Yoshi y de Toad para poder así derrotar a Browser ¿Será que podré conseguirlo? Apóyame en esta aventura dejando tu like y también suscribiéndote ya que ya nos falta muy poquito para los 600 mil suscriptores Ya está disponible la nueva actualización de Craftman Master Bien ya estamos dentro del mundo y mis primeras impresiones es que ahí tenemos Lucky Blocks y hay unos monos gigantes así que tengo que apresurarme ya Y creo que ese es Yoshi, no ese no es Yoshi y hay unas casas enormes así que vamos rápido por madera Ok ya estamos talando la madera y ahí está ese gigante café, no tengo idea de cómo se llama Pero bueno tendremos que apresurarnos y al parecer tengo ahí como una barra de sed, espero que no sea eso porque eso aumenta demasiado la dificultad Bien 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 ahora tenemos que craftearnos por aquí una mesa de crafteo Vamos vamos y ahora a ver quitamos estos dos, hacemos palitos y rápido nos hacemos un pico Esto aquí, esto acá, bien ahora quitamos esto y tenemos el hachan ¿Qué pasó con la mesa de crafteo? Acaban de ver eso Conseguimos un poquito de piedrita para las herramientas Genial ya conseguimos 15, ahora hay que tener mucho cuidado y no acercarnos a esos tipos Aquí está mi mesa, no sé cómo rayos apareció de nuevo y vamos a craftearnos herramientas de piedra También nos crafteamos una espadita Ay ni siquiera sé cómo se craftea Una espada que parece más bien una pala Pero esto nos va a servir bastante porque esos tipos no me dan muy buena espina Vamos a matar ovejas Y tienen el caparazón ese murado A ver vamos a ver qué pasa con estos tipos cafés Porque no me hacen daño, no me ataca A ver si lo golpeo No Este, no, no son enemigos A ver vamos a acercarnos a este café gigante Y creo que no nos hace nada ¿Por qué no me haces nada? ¿What? Me quitó toda la vida Corre, 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 corre Sabía que había pasado algo Sabía que había pasado algo Vamos a refugiarnos a esa casita de aquí A ver rápido, rápido, rápido No, rápido Aquí hay camas, aquí hay camas Vamos a guardar el punto de regeneración Primera vez que muero Espero que sea la última Y esta es la última Que perdí Lo bueno que se alcancé a poner el punto de regeneración Hay un lucky block ¿Será que nos da algo? Ay no, creo que lo rompí A ver vamos a ponerlo de nuevo Supongo que en el juego Tienes que saltar abajo de él Así que vamos a hacer exactamente eso Saltamos Cambió de color Pero no me dijo nada Eso que tenemos ahí arriba Café que se mueve No es una decoración Créame Tenemos ahí un tipo Que vimos hace rato Montado arriba de la casa Así que no podemos fiarnos de él A ver No me había dado cuenta de los cofres Vamos a abrirlos Tenemos 64 de pan Manzana No puedo creerlo No puedo creerlo Esta estructura está chetadísima A ver que hay en el otro cofre Oh por dios Tenemos un arco Con flechas de daño instantáneo A ver que hay por aquí Wow Tenemos este Armadura esta de ranas Y tenemos un escudo de De tortuga Vamos a ponernos todo Y somos Literal Unas ranas El escudo Y ahora si estamos de verde Y preparados para ir a matar A ese tipo gigante Que desde hace rato Nos está molestando A ver wey A ver si sobrevives A mis ataques No puedes contra mi Vamos No le queda nada No Ya viene hacia mi Tiene demasiada vida Tiene demasiada vida Ni siquiera es porque Tiene flechas de daño Ahora vamos a acercarnos Con nuestra espada Y vamos a darle críticos Corre 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 Tenemos que tomarnos la manzana Dios 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 Se está acercando Se está acercando Vamos 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 Aléjate Aléjate Creen que iba a ser más fácil Y ahí tenemos una Una planta carnívora Aléjate Críticos A ver Esta es la batalla Más épica del mundo Y le hemos derrotado Vamos Y ahora vamos a matar A esto Será que hace daño Y nos metemos A la cama Para que no nos hagan daño Y estemos En el siguiente día Ya estoy un poco cansado De tanto correr Solo me encuentro Esas casas horribles Ya no quiero verlas Y ahí tenemos Es un charco de lava Y a ver Vamos a matar a este tipo Que no se me ha ocurrido Matarlo Así que A ver Oh Me pegó Pero que te pasa Que te Que te Fucking Pasa Eso te pasa Por meterte conmigo Recogemos unas Flores Y Oh Tenemos una aldea Ahí Tenemos una aldea Y hay unas cuevas A ver Vamos a explorar Las cuevas Pero la aldea No creo que tenga Muchas cosas Necesito ver a los aldeanos Quiero ver su skin Que tal su skin Es la de Mario No lo se Y Patricio Estrella Eres tu What A ver Podemos intercambiar Vean a los aldeanos Están Están rarísimos Oh Por dios Vean al golem Está flotando Es Es demasiado Increible No puedo Con tanta Epicidad Es que camina Con sus manos Es Está mamadísimo Y no hay aldea Del herrero Me voy a robar Las antorchas Para que vayamos A las cuevas Comemos un poquito Para rellenar La salud Bien Hay que explorar Un poquito A ver si hay hierro No hay nada Oh Hay hierro Que bueno Que no me fui Y que volteé A regresar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y tenemos Nueve de hierro Creo que esto es más que suficiente Ahora vamos a recoger piedra para los hornos Bien Estamos regresando a la aldea Para poder dormir un poco Porque ya se hizo de noche El día no dura nada en este juego Oh La luna está buena ¿Qué le hace al aldeano? No puede ser Están atacando al aldeano Tengo que protegerlo ¿Qué? No Pero viene el mamadísimo a protegerlo No F por el aldeano Eso eso Dale su paliza Eso se merecen Dormimos Mesa de trabajo Dos hornos Ponemos los dos hornos Que tienen a Bowser Que es contra el que nos vamos a enfrentar Losas Ahí cocinamos el hierro Y por acá vamos a cocinar Un poquito de comida Tenemos al cordero cocinado Pero por alguna razón Es un platillo exquisito A ver vamos a probarlo Bien Con esto es más que suficiente Nos llevamos todo Ahora sí puedo craftear Un par de cubetitas Nos dirigimos al agua Porque vamos a necesitar agua Para poder ir al nether Ya que por ahí ya tenemos El charco de lava Y como recordarán ¿Será que ya se los dije o no? En el nether está el Bowser Ok Hacemos esto rápido Porque esos tipos No me dejan en paz nunca Agua infinita Y ahora sí Vamos a ir colocando el portal Bien Colocamos eso de tierra Y ahora vamos a quitar Esto de aquí abajo ¡No! Casi me equivoco La lava Rápido Rápido Ponemos esto Lava Y agua No puede ser Echa a perder la mayoría De la lava Creo que abajo hay más todavía Bien 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 No lo echamos a perder todavía Echa a perder más Más lava todavía No puedo creerlo Soy malísimo Y la última cubeta de lava Espero que A ver ¿Y si viene el portal? Regresamos al río Porque me tengo que conseguir Un mechero A ver si aparece algo Por favor Dame suerte Necesito ese Ahí está Lo tenemos Esto y esto Y tenemos el mechero Ahora sí Ya estamos más que listos Para ir por Bowser Primero matamos a este Porque me cae mal Y nos vamos al Nether Bien Ya estamos en el Nether Y ahora pondré una cámara rápida En lo que encuentro La guarida de Bowser Sobreviviré Bien Lo que me vengo dado cuenta Es que se me olvidó Hacerme una armadura de oro ¿Y qué va a pasar? Que aquí los Piglins Me van a atacar Así que no solo voy a tener El problema del Bowser Sino que voy a tener Que matar a los Piglins Sí Así de tonto soy Ahí está el Zowling Creo que no me va a hacer nada Pero A ver Voy a subir un poquito Más arriba de por aquí Pam 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 Oh por Dios Tenemos a Bowser Vamos a por él Vamos por él Ok Este Ya me quedan poquitos Bloquecitos Vamos a A ver si puedo llegar Esto me hubiera pasado Si hubiera seguido Tengo unos bloquecitos De madera por aquí Y a ver Va a estar difícil Llegarle Así que voy a saltar Al otro lado Y voy a correr Rapidísimo Ok Vamos a ponernos Una manzana ¿Y por qué no le disparo Desde lejos? Porque no sería divertido Así que Vamos Vamos a empezar No ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un tonto Soy un tonto Soy un tonto Vamos Tómate tu manzana Tómate tu manzana Este está mamadísimo No No puedo creer La mega tontería Que acabo de cometer O sea literal Me pudo haber tirado Y ahí hubiera acabado el video Me baja toda la salud No puedo No me dejas salir No me deja ni respirar Bien Desde arriba le vamos a dar Pero es que ni siquiera me dejas No me deja dispararle Vamos La única alternativa que me queda Es tirarlo al otro Es que es increíble No me deja ni golpearlo Vamos Manzana 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 Rayos Genial Me atrapó El Bowser ¿Cómo rayos Voy a salir de aquí? Mina 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 Bien Ahora él tiene que venir hacia mí ¿Dónde está mi pico de piedra Cuando lo necesito? No sé ni qué le hice Bien Ya estoy escalando A ver Ya se distrajo un poquito Es nuestro momento para salir Una manzanita Claro que sí Ahora sí Ahora ¿Es en serio? Listo, listo, listo Ya subimos Vamos a poner un bloquecito Acá atrás Para que no nos tire Ok Logré escapar Aparece y se distrajo Es que se distrae Pero luego, luego Me ataca No me deja hacer nada Ok, ok, ok Ok, ok No me ha visto No me ha visto Vamos a darle flechazos Oh, no Viene directo hacia mí Me va a tirar No Manzana, manzana, manzana Ok, lo voy a esperar aquí Y lo voy a enfrentar cara a cara Tienes que se Bien, 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 bien Ahora sí voy por ti Ahora sí voy por ti Te tengo que tirar Vamos, vamos, vamos Lo estamos logrando Lo estamos logrando Toma, 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 toma No puedes Bien, 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 bien Al parecer no tiene retroceso Así que no lo puedo empujar Pero vamos bastante bien Le estoy sacando bastante vida Porque le estoy haciendo crítico Bien, lo hemos derrotado Vamos Lo hemos completado Al Bowser Ahora vamos a ver los cobres Wow, vean todo lo que tiene ¿Qué no lo sabría antes? Afilado uno Con ocho de daño Esta espada de hierro Me hubiera servido bastante Pero ¿por qué no agarré nada? Tomamos todo el loot Tenemos a 100 devils ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita Me vengo dando cuenta? ¿What a tapar? Y aquí tenemos más Es que estoy tonto Ahí tenemos Los de netherite A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Estandarte A ver, vamos a colocarnos Ay, es un patrón de estandarte Llevo me deja ahora Intentando ponerlo Con aspecto ignio Otra espada No puedo creerlo Y aquí tenemos La moneda de oro Que es la recompensa final Y todavía más netherite Y con mi trofeo conseguido Y yo aquí Me despido Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Ah, ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Miguel!